Margarita López Portillo al frente de RTC, el cine mexicano en muy malas circunstancias, justo después del término de la administración de Rodolfo Echeverría, cuando creíamos que estábamos en alza, por así decirlo, ingenuamente creyendo que éramos intocables y que todo iba a ir para bien, nos encontramos con una administración adversa, una administración sinuosamente vengativa, un asunto muy grave. Y en un foro, no me acuerdo si el 4 o el 5 de aquí, los churubuscos, se filmó una película que era la segunda o tercera versión de un amityville, que no recuerdo cuál era, si el 3 o el 4, se fueron los norteamericanos y circunstancia muy rara, no destruyeron el set, que aquí es una tradición, vienen, construyen sets y nunca los dejan, los destruyen de inmediato. Ví que el foro, me permitieron entrar al foro, vi que el set seguía en pie y realmente la calidad del set podía, esto es una circunstancia muy especial, podía permitir la visualización de filmar una película de supuesto modestísimo, casi sin salir de ese set, los pasos de gato estaban instalados, o sea, realmente había que hacer muy poca inversión y había que hacer un proceso a la inversa en el asunto de la creación del proyecto. Justo en ese momento yo había tenido, había hablado con Tomás Pérez Turrent de dos cosas, una de Albert Camus en el cine, de lo cual solo teníamos conocimiento de una película de Visconti, muy muy anterior, El extranjero con Mastroianni, y de dos o tres obras de teatro que podían tener alguna virtud cinematográfica, o al menos de adaptación cinematográfica, no quiero ser respetuoso con Camus, y pensé en ese momento la posibilidad de trasladar quizás los justos de Camus al interior de ese set y pensar en una adaptación cinematográfica válida, creíble, verosímil. Conforme más fui profundizando en la idea, la idea como tú bien sabes la manejamos los cineastas, que es pensar en ello todo el día, todo el día, me fui desilusionando progresivamente. Circunstancialmente en esas fechas tuve una comida con un amigo cercano de muchos años, Gilberto Guevara Niebla, ex dirigente del movimiento del 68, que estaba precisamente de luto por la pérdida de un primo, primo de su familia, que había muerto en Sinaloa, dado que este muchacho era miembro de un grupo político activo llamado Los Enfermos, dentro de la Universidad de Sinaloa. Tratar de entender el movimiento Los Enfermos de Sinaloa es un asunto que sería largo de explicar, pero digamos en síntesis, que era un grupo activo que había llegado a la conclusión de que no había otra manera más que pasar a las armas, puesto que no había diálogo posible con las autoridades ni proposición política que se sostuviera. Fue en ese momento cuando pensé que podía yo cuadrar de nuevo mi intención, con la obra de Los Justos de Camus, el set que seguía en pie en Churubusco y tal cual se lo plantee a Javier Robles. Javier Robles había trabajado conmigo en tres proyectos. Había trabajado en las Poquianchis como investigador para sustentar toda la proporción de Tomás Pérez Turrent y luego había colaborado con el propio Tomás Pérez Turrent en los diálogos de las Poquianchis. Asimismo, había trabajado conmigo un par de guiones más, que si bien recuerdo no llegamos a filmar. En esas fechas, quiero decir. Más tarde haríamos Los Motivos de Luz, el tres de copas. De tal manera que se lo propuse a Javier Robles, quien trabajaba ya en compañía de su mujer y de ahí resultó el guión que ustedes conocen y que se llama ahora Bajo la metralla. Los hay, porque si algo caracteriza a la administración de Margarita López Portillo es este batidillo de criterio mojigato junto con reservas políticas de signo bastante oscuro también y porque es el hombre que maneja la cinematografía en nombre de esta mujer es un individuo de apellido Charles, Ramón Charles, cuyo rastro en la historia del cine mexicano es funesto. Lo que sucede es que nuestra presencia en las pantallas durante la administración anterior nos había consolidado una cierta presencia que era difícil de hacernos desaparecer de la faz de la cinematografía mexicana. No se podía borrar en ese momento canoa, las pándulas poquianchis así como muy fácilmente. Pusieron algunos reparos, me dieron la autorización de cinematografía con algunas consideraciones que no recuerdo cuáles son, de las cuales no hice el menor caso y nos lanzamos a la preproducción de la película y a la conformación con amplísima libertad del reparto y del proyecto de la película. Sí, pero en mí había también un signo evidente de una miseria rampante que me había obligado a realizar las tres películas que acabas de mencionar y que yo trato de no mencionar nunca. Hago la aclaración que no hay manera de escupir sobre el trabajo que se hace. Trabajo es trabajo. Y creo hoy en la actualidad que tengo que admitir haber hecho las dos de Rigo Tobar y las siete cucas porque cobré. Y cuando un profesional en el cine cobra, tiene que tragarse y asumir la responsabilidad. Si no hubiera cobrado, podría decir que las hice contra mi voluntad. Cobré, luego entonces las hice. Eso no quita que sean abominables. Son lo que son. Pensé que bajo la metralla me podía un poco enderezar el barco después de estas tres circunstancias que dejaron bien satisfechos a sus productores y con un mal sabor de boca de mi parte. Había hecho yo una cantidad muy, muy importante de pequeños trabajos con arte y difusión que tenía sus oficinas justo enfrente. Una organización que dirigía Vicente Silva Lombardo, donde casi todos podíamos sobrevivir haciendo cortos educativos, telenovelas educativas, todo esto en el video inicial de aquellos tiempos. Y había conocido de cerca a Humberto Zurita y al propio Alejandro Camacho. Decir de María Rojo y de los demás, había yo trabajado con ellos muchas veces, de tal manera que conformar el reparto no me fue nada difícil. En el aspecto técnico fotográfico sí fue bastante más complicado, porque en ese tiempo fue la primera ocasión que comencé a trabajar con focales de largo alcance y con un fotógrafo que no había sido fotógrafo en muchas películas y sin embargo había sido el alumbrador de Gabriel Figueroa durante muchísimos años. Entonces ahí nuestro abordaje, nuestro conocimiento mutuo tomó un cierto tiempo y finalmente la calidad del trabajo de este hombre fue espléndido. Pero me crearon, me creé yo a mí mismo problemas técnicos, porque filmar al 100 y al 120 milímetros dentro de un foro, es decir que en cada shot me tenía yo que arrinconar contra las paredes del foro con todo en mi cámara para poder lograr los encuadres que me interesaban. Había tenido una larga conversación con mi amigo y casi hermano fotógrafo tradicional en mis películas, Alex Phillips Jr., y hablábamos de que las focales de largo fuelle en interiores con una creación, con la iluminación creada, con el ambiente creado, no con la luz real, además de aislar al personaje al quien recreas, en el momento en que se desplaza el personaje, propone en pantalla una impresión para el espectador de una cierta ligereza, de una cierta, digamos, facilidad de desplazamiento que las demás lentes de fuelle más corto no crean esa misma impresión. De tal modo que en ese interior tan encerrado de la película, quizás podía yo obtener y dar la impresión de que este grupo político, este grupo subversivo, se manejaba con mucha soltura en ese interior, en esa casa de seguridad, tal y como si estuvieran libres, tal y como si estuvieran protegidos, y no dar la impresión de que eran unos topos encerrados en un hueco y que estaban ahí esperando desesperados. Creo que parte de esto se obtiene con las largas focales, lo cual también me obligaba, ya que escogía ese método, a trabajar siempre con largas focales, toda la película. Una de las cosas que siempre más me ha preocupado en el cine mexicano, que es la geografía propuesta por el realizador al espectador. Uno de nuestros grandes defectos tradicionales en la cinematografía es que el espectador mexicano nunca sabe a dónde van los personajes ni dónde se mueven. ¿Cuándo vuelven? ¿Cuándo regresan? ¿A dónde fueron? ¿Cuándo bajaron? Hay una especie de voluntad, o mejor dicho, de no tener ninguna voluntad de parte de los realizadores de orientar al espectador y de circunscribir ese espacio de tal manera que el espectador sepa dónde se está moviendo el personaje, porque esto además tiene una causa dramática después, tiene un efecto dramático. Si algo es notable en las grandes producciones, hablo de grandes por la calidad, del cine norteamericano de la década de los 40s o los 50s, muy específicamente en el género del western, en las obras de Ford, de Hawks o demás, es que siempre sabemos a dónde va John Wayne y cuándo regresa. Y esto tiene una tradicional importancia. Entonces, ahora aquí en esta película, era importante saber que el espectador supiera que hay tres pisos en la casa. Era importante saber dónde y en relación a qué funcionan los pisos y de qué manera se interrelacionan las guardias de los sentinelas, de estos muchachos, para protegerse, sin por ello abrir más mi campo cinematográfico. ¿Sí me explico? Y creo que en parte esto está logrado, porque inclusive este sentimiento de opresión al mismo tiempo tiene una acertada interrelación en cada piso y el espectador sabe perfectamente dónde está quién y en qué relación y en qué momento la gravedad de las circunstancias se vuelven más terribles o menos importantes de acuerdo a los pisos señalados. Ahí se habla abiertamente, 82, la administración de don José López Portillo, el estrangulamiento de todas las esperanzas del 68 y, consecuentemente, la atomización de ese pensamiento, más no su negación a seguir existiendo políticamente, puesto que ahí, en esos años, es cuando se forman diversos grupos políticos muy activos en el centro y en el norte del país. Y, por otro lado, la evidente creación de una policía política que entra en acción, de lo cual poco se sabe y que comienza a infiltrar las universidades, las escuelas preparatorianas, los grupos intelectuales, las asociaciones de investigación científica. Es una historia muy, muy negra y muy especial donde están constantemente supervisando de alguna manera lo que está pasando en las capas sociales que tienen un profundo resentimiento, refiero a capas sociales intelectuales, que tienen un profundo resentimiento con lo que aparentemente pasó en el 68 y que no tiene ninguna solución evidente. De ahí a la proposición de tener a José Carlos Ruiz como, por un lado, un infiltrado. Dado el esquema de las células, se supone que siempre están trianguladas y que nadie puede conocer la punta del segundo ángulo. Eso es una teoría y una práctica que existe en todos los movimientos subversivos. La policía mexicana, evidentemente, la policía política operaba y se infiltraba y obtenía esta información. Pero creo que el tema no es ese, porque ese es un tema que al fin y al cabo existe siempre. El tema grave y el tema que se cuestiona es el del personaje que interpreta Manuel Ojeda, que es esta actitud política ingenua, profundamente entregada a la creación de actividades de recuperación social y que no se percata que su ingenuidad, lo único que está haciendo es, no solamente retrasando el propósito político, sino además está enervando a los demás que, en vez de tener más paciencia en función de la esperanza posible, llegan a la conclusión de que no hay más que proceder. De alguna manera, el personaje de Manuel Ojeda es el detonador y la razón de los demás personajes. De ahí la liga con el accidente llamado Los Enfermos de Sinaloa. Son originarios de una clase media urbana, que de alguna manera es una clase privilegiada, que no ha acabado de asumir su compromiso más que de acuerdo a su propia visión del compromiso y que sigue almacenando al mismo tiempo muchísimas reservas y muchísimas preguntas sobre la totalidad de la proposición política que se está queriendo imponer. Tanto es así que hay una larga escena en que María Rojo y Zurita, sentados en las escaleras, tratan de explicarse a ellos mismos lo que nunca van a acabar por resolver. No probamos de vista que todo esto está alimentado y sigue presente, y seguirá presente por desgracia, la frase que resume un poco este problema, la izquierda mexicana, como siempre, peleándose entre ella, dando preferencias y cuestionando lo que requeriría solidaridad y formalidad en el propósito. En aquel tiempo, en los salones de belleza, las señoras que se iban a hacer los primeros tratamientos de rostro, un par de ocasiones entré, no sé, buscando en aquel tiempo 82, no me quiero meter en broncas, pero creo que esta vez no estaba yo casado, entonces entré en un salón de belleza y me encontré con una serie de señoras debajo del aparato, este, o atroz del casco ese, todas con la cara pintadas de azul, antes de la filmación de la película, y pregunté que qué se ponían en la cara, entonces me enseñaron un producto, y a la maquillista de aquel tiempo le dije que eso es lo que yo quería que sucedieran, porque después al quitarlo, era como el desprendimiento de algo, había una especie de efecto, que, el juego de las máscaras en el cine es profundamente interesante, la abstracción del gesto en la cara, confirma muchas veces un cierto hieratismo muy inquietante, y si después ese mismo personaje se le ve con toda la gama de expresiones en su rostro, y en el espectador crea una sensación de que el personaje tiene más facetas de las que aparentemente puede tener, el reemplazar la expresión del rostro con una máscara, no en vano se utiliza en la lucha libre en México, o para asaltar un banco, o para otras actividades, y es que el fenómeno de la censura en el fondo, en el fondo mismo del asunto, es aberrante en sí mismo, si tú quieres entender la censura, que te presenten al censor, y cuando tú hablas con un censor, te das cuenta que el problema está en él, no en los proyectos que pueden contener algo agresivo, o algo en contra de la patria, de la familia, o de la moral, entonces visiblemente los censores del tiempo de Margarita López Portillo, que es muy fácil descubrir de qué catadura eran, andaban buscando otras cosas, y yo creo recordar que las recomendaciones que hay para esa película, son sobre el diálogo, sobre ciertos adjetivos, o sobre ciertas lepiradas, pero la materia misma nunca se enteraron. Gracias.